Bienvenidos comunidad de GEST, el día de hoy tenemos la visita de la Escuela Secundaria Técnica número 61 y nos acompaña su directora y su profesor de Educación Física, bienvenidos. ¿Cuál es su nombre? Hola, muchas gracias. Yo soy Marisela Quiroga Fernández, directora de la Secundaria Técnica número 61. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Soy el profesor Raúl Castrejón Salgado, de Educación Física. Muy bien, nosotros estamos en el programa Historias Exitosas y sin duda la historia que hoy nos vienen a contar es una historia exitosa. Nos van a platicar de cómo acompañaron al equipo femenil de fútbol a llegar a su bicampeonato. ¿Cómo ha sido acompañar a estas niñas en su camino para llegar al triunfo? Muchas gracias. Ha sido una fortuna encontrarme con un grupo de trabajo tan bonito como son las niñas. Al descubrirlo primero durante la clase de Educación Física, descubrir sus habilidades motrices y todas las cualidades que ellas tienen. Y la verdad ha sido un gusto y muy maravilloso y encantado de trabajar con este grupo de niñas que son triunfadoras. Maestra, te platicábamos antes de entrar a cuadro, también lo complicado que fue. No es como que allá llegaron, jugaron y ganaron. No hablábamos de manera analógica como este tipo de bordados, que por fuera pues tenemos el triunfo, en la parte de enfrente el logro de que lo llegaron, pero ¿qué había detrás? Pues mira, es un gran reto el apoyar equipos de fútbol, porque los equipos de fútbol son muy grandes. Entonces implica una logística enorme. Desde la transportación, que de verdad transportar a 19 personas que eran las que se iban de un lugar a otro, de la escuela a los partidos y viceversa, es un gran reto. Porque bueno, en un auto no es suficiente, una camioneta tampoco. Entonces había que alquilar el transporte. Entonces es aquí donde nos genera muchos retos. Otro de los retos a los que nos presentamos con este tipo de actividades, pues bueno, el maestro es un maestro de tiempo completo, que atiende 20 grupos en la escuela. Entonces cuando se presentaban los partidos, pues era cubrir esta parte de logística en la escuela, de quiénes iban a atender los grupos, alcanzar los aprendizajes obviamente esperados. El maestro la verdad es que ha trabajado a marchas forzadas, porque pues bueno, hay que ir recuperando esas clases con los alumnos, que ha estado dedicando a las alumnas de este equipo. La otra parte, pues bueno, somos una escuela de doble turno, y no tenemos espacios disponibles para que las niñas puedan entrenar, digamos. O sea, siempre estamos invadiendo uno u otro turno. Entonces las niñas, por ejemplo, entrenaban de una y media, dos y media. El maestro siempre ha dado más de su tiempo. Entonces sí es un gran reto, de verdad, desde la parte de la logística de la escuela, poder atender a estos grupos. Por eso es que me siento tan orgullosa, me siento tan bien, de que nuestras niñas hayan obtenido por segunda ocasión consecutiva este campeonato. Porque pues bueno, sin el esfuerzo de ellas, sin la dirección del profesor, de su apoyo técnico Mauricio, sin todos los maestros que nos han apoyado, de verdad que esto no hubiera sido posible. ¿Valió la pena? Ah, bastante, bastante. Incluso estar aquí, porque también fue otro reto llegar. Pero bien, me imagino, me imagino. Profesor, ¿y sus retos a nivel deportivo, a nivel emocional también? Porque platicábamos con ellas en sus cápsulas y nos comentaban que también es muy importante la parte mental, la parte emocional, lo que van viviendo en sus vidas. ¿Esto significa un reto para usted? Sí, por supuesto. Sí, es un reto el estar trabajando con las nuevas también generaciones. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un grupo de niñas que son cinco niñas de primero y siempre es un reto estar trabajando con nuevas niñas que vienen atrás de ellas. Entonces el reto es eso, ir fomentando los valores, ir fomentando la empatía, ir fomentando el que en la escuela haya esa armonía con todas las niñas. No solamente en el fútbol, sino que también en coordinación trabajar con los compañeros maestros porque siempre les he comentado a las niñas que lo importante es la parte académica primero, que es que tienen que ir bien en la escuela y ya posteriormente la parte deportiva. Yo creo que lo logró bastante bien porque las escuchaba platicar y recibieron muchísimo apoyo de todos, o sea, de sus compañeros, de sus papás, de ustedes, de la parte de la docencia, los directivos. Y eso yo creo que habla de todo el trabajo en equipo y de todo lo que se logró. O sea, no solamente ganaron un bicampeonato, sino ganaron el cimentar valores, el crearles a ellas sentido de confianza. O sea, difícilmente ahorita yo creo que algún reto lo van a ver inalcanzable. Inalcanzable. Para usted, ¿qué significa ser maestro? Bueno, el ser maestro es lo más grande y lo más bonito que me puedo haber pasado en la vida, la verdad. El estar transmitiendo lo que sabes a tus alumnos, a las generaciones, es algo que a mí me enorgullece demasiado. El ser maestro es algo que me han preguntado que qué te gustaría volver a ser. Y yo les digo maestro de educación física, ¿no? Otra vez me gustaría ser maestro de educación física, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho mi trabajo, lo que hago en la escuela, la convivencia con mis alumnos, el ver cómo un niño se va transformando, se va transformando y va transformando su vida. Muchas gracias. Para usted, ¿qué significa ser maestra? Pues mira, yo de formación no elegí la docencia, pero creo que eso fue lo más maravilloso, porque en el camino me enteré que mi verdadera vocación era la docencia y fui muy feliz, soy muy feliz. Frente a grupo me gusta mucho estar y ahora en esta función, pues bueno, te da la oportunidad de hacer realidad tus sueños, acompañado obviamente de mis autoridades, en este caso el licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, apoyado considerablemente las actividades deportivas, artísticas, y definitivamente es una manera de corresponder al esfuerzo que también nuestras autoridades y ustedes mismos con este trabajo que realizan están haciendo, ¿no? Entonces, yo estoy muy orgullosa de mis niñas, estoy muy orgullosa de los resultados que han obtenido, y no nada más, ahorita es una muestra de lo que se está trabajando en la escuela, pero en realidad todos los maestros y todos los alumnos del plantel, todos los días se esfuerzan por ser mejores personas, y pues bueno, como maestra, pues bueno, yo me siento orgullosa de esa situación. Al final son el futuro, ¿no? Así es, presente y futuro, presente y futuro. Sí, presente y futuro, porque pues ya se están formando. Así es. Y creo que lo están haciendo bastante. Son los futuros profesionistas, el futuro médico, etcétera, ¿no? O las futuras futbolistas, ¿no? O las futuras futbolistas, claro, por supuesto. Porque van a dedicar de manera profesional al fútbol. Así es. Antes también platicábamos de muchas cosas muy interesantes, nos compartían muchísimo acerca de la parte académica y de cómo viven su día a día en las escuelas, pero algo que a mí me llamó mucho la atención es que su escuela en especial tiene un enfoque muy importante hacia el deporte, porque no nada más han ganado competencias de fútbol, ¿no? Nos comentan que también han ganado, ¿de qué? ¿De atletismo? En atletismo también llevamos a niños a participar y también afortunadamente se obtuvieron buenos resultados colocando a un niño en la final estatal. También uno de nuestros niños estuvo ahí. Y bueno, la participación también en los deportes adaptados, en lo que es el YEDA, me parece. Estamos también participando ahí. También participamos en básquetbol. Entonces, sí ha habido, la verdad, gran apoyo por parte de la directora, porque siempre desde que llegó ha dado la oportunidad a que trabajemos con los niños. ¿Qué hay en el deporte, Miss? Que a usted le interesa tanto que se promueva. Claro. Mira, el deporte siempre es una oportunidad de vida. Es darle a los jóvenes la oportunidad de ver que hay algo más allá de la violencia, de las adicciones, de los problemas que cotidianamente estamos inmersos. La comunidad en la que está inmersa la escuela es una comunidad muy problemática, donde es muy fácil que los niños se vayan por otros satisfactores momentáneos, como son las adicciones, etcétera. O incluso es simplemente el dejar de estudiar. Entonces, cuando tú motivas a los alumnos con un deporte, les das una opción más de vida. O sea, les muestras que esa emoción que se sienten, a lo mejor con las drogas, pues la pueden sentir al mil con el deporte, ¿no? Y que además es algo bueno para ellos. Entonces, todas aquellas actividades deportivas, artísticas, culturales, que se puedan, de verdad es que lo hemos realizado. En la escuela, aparte del deporte, promovemos las visitas a museos y espacios educativos. Hemos ido al Museo Soumaya, a Los Pinos, a diversos lugares que nuestros niños, pues bueno, se quedan maravillados porque no siempre tienen la oportunidad de asistir. Entonces, estamos aprovechando todos los medios que el gobierno de la Ciudad de México nos está dando porque te puedo decir que, por ejemplo, la alcaldía, la Gustava Madero, nos proporciona el transporte. Buscamos museos que sean gratuitos. Y pues bueno, eso hace que el gasto para las familias sea cero y los niños se puedan aprender, divertirse, etcétera. Todo lo que se mueve, ¿no? Para lograr estas actividades. Porque, como también decíamos, una inversión que a lo mejor puede parecer para algunas familias como, ah, está bien. Para otras a lo mejor es una inversión importante, ¿no? Y que aún así se hace en pro de la formación de los adolescentes que están en una época muy, muy crucial y muy importante en su desarrollo. Correcto. Entonces, esto a mí me hace pensar que es una mujer muy intuitiva y muy sensible. Muchísimas gracias. Porque no cualquier persona puede ver esto en actividades culturales en actividades deportivas. Como usted bien lo comentaba, ciertos satisfactores momentáneos son eso y no los llevan a ningún lado. Exactamente, ¿no? En cambio, el deporte pues te forja la disciplina, la constancia, la paciencia. Porque a lo mejor para llegar aquí, ¿cuánto tiempo pasó? Oye, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo que es algo muy importante que debemos de fomentar. O sea, aquí estamos trabajando en equipo. Las niñas deben de aprender a trabajar en equipo. El individualismo no funciona. El mundo está hecho para trabajar en equipo. Entonces, este tipo de actividades fomentan esta situación. Las mismas niñas lo comentaban hace rato en la entrevista. Es que ahora ya somos más unidas, nos apoyamos. Los mismos compañeros que no están en el equipo las apoyan en la parte económica, en la parte académica. O sea, hay una solidaridad que de otra manera no se vería. Sí, y ellas lo han como hecho parte ya de sí, ¿no? Ya no es algo como que se quede en la parte teórica, sino que ellas ya lo hacen parte de su convivencia diaria, ¿no? Porque a mí me encantó la parte cuando comentaban más de una que llegaron al triunfo gracias al apoyo que recibieron de muchos lados, ¿no? Entonces, ellas ya no, dice, ya no tanto por nosotras, sino por el apoyo que nos daban nuestros compañeros, ayudarnos con las materias, con mis papás, ¿no? Al apoyarnos, mi directora, el maestro, o sea, otros maestros. Eso yo creo que van por buen camino, ¿no? Yo siento. ¿Ustedes cómo se sienten? No, pues contento, contento. La verdad es que pues vayamos fomentando en ellas esta red, ¿no? Porque es como una red que vamos tejiendo entre padres de familia, compañeros maestros, directivos, nosotros, ¿no? Como en nuestro papel ahí. Entonces, es como una red que pues estamos aportando, estamos ayudando para el desarrollo completo y pleno de la juventud, ¿no? En este caso de nuestra escuela. ¿Cómo se sintió? ¿Cuándo ganaron? Ay, muy bien. De hecho, le reclamaba yo a mi maestro que no me hubiera avisado dos segundos después porque estábamos esperando los resultados. Yo tenía mucha confianza en nuestras niñas. Sabía que lo iban a lograr y ya nada más era tener el mensaje de maestra ganamos otra vez porque así me lo dijo el maestro. Maestra, otra vez. Bueno, es cierto. La verdad es que primero me dijo, maestra, perdimos. Y yo así de, bueno, no importa, la experiencia cuenta. No es cierto, maestra, ganamos. Y las niñas ahí atrás gritando que habían ganado. Entonces, sí, por segunda ocasión consecutiva ganaron nuestras niñas. Y eso de verdad me llena de mucho orgullo y, pues, obviamente, las ganas de seguir apoyándolas. ¿Y hacia dónde las quieren acompañar ahora? Bueno, pues, ahorita hemos platicado, pues, con las niñas y que, pues, tenemos con la directora igual, con mi auxiliar técnico, Mauricio, que hemos platicado, pues, que es nuestro sueño, ¿no? Este, llegar a lo mejor al campeonato nacional. Pero sí, este, pues, estamos con los pies en la tierra y estamos conscientes de que, pues, a veces no queda ya en nuestras manos, ¿no? Pero, este, nos quedamos con que, pues, vamos creando lo que ahorita, ¿no? Estamos mencionando los valores con las niñas, que estén bien fundamentados, la convivencia, que haya buena camaradería entre ellas. Entonces, eso es lo que les deja, ¿no? Al final, si viene un campeonato nacional, qué bueno, nos gustaría, ¿no? Nosotros somos los más, este, ansiosos por tenerlo, porque fue el año anterior y este año, ¿no? Entonces, este, por ahí compañeros de educación física me dicen, ahora que ganaste, este, ahora que ganaron, no hay campeonato, ¿no? Pero, bueno, esperemos en que haya por bien de las niñas y de todos nosotros, ¿no? Ojalá. Y si no, mira, fue una gran experiencia. O sea, valió la pena todo lo que nuestras niñas están viviendo. Incluso aquí en este espacio, pues, bueno, no se compara con nada, ¿no? Yo creo que la parte como satisfactoria, esa es la más grande, ¿no? A lo mejor que el mismo triunfo, el darse cuenta que pueden, o sea, ¿no? Que lo lograron, de que lo intentaron, lo lograron. Y que cualquier cosa se puede lograr con determinación, disciplina y esfuerzo. Correcto. No. Correcto. Algo que nos quieran compartir más acerca de su vivencia como maestro. Fíjate que cuando yo llegué a esta escuela, yo tengo año y medio en ese plantel, este, el maestro Raúl me decía, es que aquí son futboleros, maestra, vamos a participar en fútbol. Y yo, de veras, maestro, yo no conocía del todo la comunidad. Entonces, sí, vámonos con eso. Ah, pues, bueno. Y en el primer, este, juego que hubo, que ganaron y volvieron a ganar y luego ganaron el campeonato, dije, no, pues, bueno, ya no hay duda de que así es, ¿no? También nuestros niños son muy buenos, lamentablemente, pues, bueno, siempre hay primero, segundo, tercer lugar. Ellos quedaron en segundo lugar el año pasado y ahorita algo parecido, este, pero también hacen excelente, excelente trabajo. Entonces, este año que salió la convocatoria de los Juegos Escolares de Educación Básica de este ciclo escolar, le decía al maestro, ¿en qué vamos a participar? Obvio, fútbol. O sea, ese está adentro, ¿no? Pero, ¿qué más? Y el maestro viene emocionado, ¿no, maestra? Y en básquetbol, y en voleibol, y en béisbol, y a ver, espéreme, espéreme. Sí, pero es el único maestro de Educación Física que tiene la mayoría de las horas. Entonces, no, no podemos abarcar tanto, como dice por ahí un dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, bueno, vámonos sobre lo que ya sabemos que es nuestra fortaleza, que es el fútbol. Participamos en otras actividades, como fue básquetbol, atletismo, donde también obtuvimos un buen lugar. Y luego también nos hicieron la invitación a los Juegos Escolares del Deporte Adaptado, la JEDA. Y también ahí participamos, porque tenemos que ser inclusivos. Y nos gusta ser inclusivos, porque además nuestros niños que se encuentran con estas capacidades especiales diferentes, pues tienen todas las ganas de participar. Entonces, cuando los invitamos, tanto los tutores como los alumnos, dijeron, sí, maestra, sí voy. Y pues también nos fue muy bien. Entonces, esas experiencias, pues bueno, de verdad me llenan a mí, me motivan, me dan ganas de continuar apoyando a nuestras niñas y a todos los que tengo como alumnos. Y si pudieran motivar para practicar deporte, ¿por qué lo harían? ¿Qué es lo que podemos encontrar en el deporte o los adolescentes pueden encontrar en el deporte? ¿Qué es bueno que lo practiquen? El trabajo en equipo, el desarrollar sus habilidades motrices, la inteligencia emocional. Finalmente, hace rato tú comentabas de dos personalidades que tenemos, ¿no? En el consciente y en el inconsciente, donde realmente el inconsciente es el que nos ayuda a superar aquellos retos. A lo mejor podrás tener la técnica, podrás tener toda la información de cómo patear un balón y demás. Pero si en ese momento te entra el miedo, si en ese momento dices no puedo, pues entonces hasta ahí se queda. Y de nada sirvió conocer toda la técnica. Entonces, cuando ese otro yo te dice vamos, podemos, pues bueno, es el que saca el trabajo adelante. Y muchas niñas comentaban que se transformaron, o sea, de manera personal hubo una transformación en ellas. Ahora confían en ellas y en lo que pueden lograr. Yo creo que eso es algo muy importante. Sí, sí, claro, por supuesto. Llegamos, tenemos niñas que ya, por ejemplo, de primer año son muy tímidas y a veces suelen ser muy inseguras. Entonces, vamos trabajando con ellas en esos aspectos para que ellas vayan teniendo la confianza, pues, en lo que van, en lo que realizan. Porque sí llegan niñas que a veces no confían en ellas mismas, ¿no? Y vamos nosotros trabajando en ese aspecto también emocional, aparte del físico. Y sí, vemos niñas que aún les sigue costando, pero ya se adaptan más al grupo. Siempre, usted lo vio, ¿no? Hay niñas que jalan al equipo y hay niñas un poquito más tímidas. Pero aún así lo van intentando. Así es. Para ir cerrando nuestra plática, si yo les preguntara, ¿qué es lo que les gustaría dejar en el corazón o en la mente de sus alumnas? ¿Qué sería? Pues, nos gustaría dejar precisamente lo que he venido comentando desde el inicio. Los valores, ¿no? Que ellas, el tener la confianza en ellas mismas, el saberse relacionar con las demás personas, el tener la confianza, el tener esas ganas de superación, el que crean en ellas mismas, ¿no? Ese es el trabajo que como maestro, como docente, les dejas, ¿no? Eso yo creo que es de las cosas más bonitas, más importantes que puedas dejar en las niñas, ¿no? Eso es lo que para mí, ¿no? Dejaría. Usted, Miss. La inteligencia emocional es esencial en la vida. El saber cuánto es dos por dos, el saber cómo resolver una ecuación química, etcétera, es importante. Y todo lo que desarrolla en la mente de nuestros niños es esencial. Pero el lograr que las niñas se conozcan, que nuestros adolescentes sepan de lo que son capaces y que de ahí desarrollen todo un plan de vida y lo lleven a cabo y se conviertan en personas exitosas, creo que es lo que más nos llena y creo que es nuestro principal propósito como docentes. El que ellos se conozcan, crean en ellos mismos y que generen un proyecto de vida exitoso. Y que así vamos transformando las comunidades, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Así es. Todo es una parte muy importante de los salones, ¿no? Los maestros. O sea, yo les comentaba que hay maestros que se te quedan, o sea, se te quedan grabados para bien o para mal, ¿no? Y yo creo que ustedes van a quedar grabados en el corazón de sus alumnas de una manera muy bonita. Muchas gracias. Esperamos que así sea. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y quiero agradecer de verdad la oportunidad a todas nuestras autoridades porque sin la difusión de estas actividades físicas, sin el apoyo que tenemos en especial de mi director, el licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, esto no sería posible. Porque, como lo dijo hace un rato el profesor, esto es una cadenita. Entonces, si no tenemos el apoyo en cada uno de los niveles, es difícil de que se lleve a cabo. Y pues bueno, aquí se está cristalizando precisamente los esfuerzos de todos. Muchísimas gracias. ¿Les gustó venir? Bastante. La verdad, les agradezco mucho la atención que tuvieron. La verdad es que son muy amables todo el grupo de trabajo de ustedes. La verdad, les agradecemos por la invitación y que estén al pendiente de los logros, ¿no? Que de los niños, de lo que van haciendo, que estén ustedes al pendiente. La verdad, una experiencia muy bonita. Agradecido. ¿Le gustó venir? Ay, me fascinó, me fascinó. Muchísimas gracias. Un ambiente agradable. Es difícil esta situación, pero ustedes lo hacen muy fácil. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Algún saludo que quieran mandar a alguien? Bueno, yo a mi familia. Un saludo a mi familia y a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica Número 61. La verdad, un saludo para todos. Pues igual, todos mis maestros son esenciales para este trabajo. Entonces, un saludo enorme, un agradecimiento y un reconocimiento al gran trabajo que ellos han estado realizando. Todos los profesores y personal en general de la Secundaria Técnica Número 61. A mis autoridades y, obviamente, a mi familia que siempre está conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos vemos en otra ocasión, estoy segura. Con todo gusto. Muchas gracias. Hasta luego. 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 Hasta luego.